¿Cuál es la igualdad de las personas en la igualdad de la Igualdad? La igualdad, para mí, es preservar a las personas en su igual dignidad moral. Y eso significa, para mí, distinguir entre lo que yo diría las circunstancias de las personas y las elecciones de las personas. Y asegurar que la vida de las personas no esté determinada por circunstancias ajenas a su control. Esto es, que la vida de las personas no sea mejor o peor por cuestiones que no controlan, como el género, como la raza, como la etnia, como el lugar en donde ha nacido. Como, obviamente, entonces, como su clase social. Y entonces, yo creo que eso abarca y tiene que ver con una lectura muy fuerte de la igualdad. Una visión de filosofía política que me parece que tiene mucho peso contemporáneamente en la discusión. Pero, además, que me parece que da mucho para pensar en cuanto a políticas prácticas. Porque eso nos sugiere, digamos, cómo pensar la distribución económica, cómo pensar las instituciones. A mí, por ejemplo, en los últimos años me ha interesado mucho pensar la cuestión de la protesta. Y me ha interesado hacer una defensa especial de la protesta en momentos como este en Argentina. Porque creo que necesitamos la posibilidad de alimentar a nuestra democracia con quejas en un marco en donde muchos no solamente tienen muy escasas posibilidades institucionales de presentar sus quejas, sino también desesperación, angustia en cuanto a los derechos que les son violados, que hace muy difícil que puedan participar como ciudadanos. Por eso, pensar en una sociedad más igualitaria requiere, para mí, marcar un modo distinto de acercarse a la reforma institucional. Hoy, en lugar de pensarse de qué modo se abren más oportunidades, canales institucionales, para que las personas presenten sus demandas, hagan sus quejas, lo que está ocurriendo es que se cierran los canales institucionales, se cierran los canales de control. El gobierno toma por asalto a todos los organismos de control, al mismo tiempo que no habilita canales de intervención cívica. Mantiene una concepción de la democracia muy restrictiva, que se sintetiza en la idea que tantas veces se presentaron Néstor o Cristina, de, si usted se opone, haga su partido político y después gánenos las elecciones. Ese no es el modo en que uno merece pensar la democracia. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de reformas institucionales necesitamos para que la ciudadanía tenga la posibilidad de tomar, como diría Jefferson, control y capacidad de decisión sobre sus propios asuntos? ¿Cómo hacer para que la ciudadanía puesta de pie no vuelva a sufrir las frustraciones que ha sufrido? Que, en la historia argentina reciente, tenemos toda la memoria de movilizaciones activas, importantes durante días, durante semanas, durante meses, con el resultado de que nada cambia institucionalmente. Entonces, pensar en el cambio del sistema institucional y, al mismo tiempo, pensar en el cambio económico que nos permita a cada uno ser un agente que piense en los demás y que sus convicciones tiene posibilidad de trasladarlas en un país diferente. Hoy, una mayoría de argentinos están aprisionados en cubrir sus necesidades desesperadamente y, si hacen todavía, digamos, un camino de protesta, de queja, hay que reconocerlos como héroes de la Argentina de hoy. Digamos, que sin el tiempo, sin la posibilidad, golpeados económicamente, todavía, digamos, tienen que desafiar la falta de caminos institucionales, la violación de derechos sistemáticos en el marco de un país que, sistemáticamente, viene comprometido con una constitución que es muy generosa en derechos. Entonces, para nosotros, los que no tomamos a la constitución como una mera carta de papel, como poesía, sino que entendemos que cuando habla de vivienda digna, quiere decir vivienda digna, cuando habla de participación, quiere decir participación, cuando habla de plebiscito, quiere decir plebiscito. Entonces, eso, creo que tenemos razones, tenemos convicciones y tenemos fundamentos en el derecho para reclamar un país distinto, un país más igualitario, en nombre de justicia, pero también en nombre de la constitución. Pensando en cómo pasar de donde estamos hacia una sociedad mejor, y no es que uno pueda tener todas las recetas, ni las mejores recetas necesariamente, pero alguna cosa que se me ocurriría decir. Primero, es la importancia de todos nosotros, de la dirigencia en particular, de no tomar las cosas como dadas, de tener la certeza y mantener la crítica en alto frente a un estado de cosas que es un estado de cosas profundamente injusto, digamos, un estado de cosas que, respecto al cual no se puede hacer responsable a la mayoría de las personas, que es impuesto por condiciones injustas, que no encaja con lo que requiere la constitución, que no encaja con lo que requeriría ninguna teoría de la justicia, que no encaja con la lectura más modesta que uno pueda tener de la democracia. Entonces, eso, yo creo que tenemos que mantener en alto una reserva crítica muy importante, al mismo tiempo una reserva crítica principista, menos coyuntural, tal vez, afirmarse en principios que trasciendan la idea de la mera crítica por cuestiones puntuales a personas particulares. Y eso requiere también pensar en diseñar, digamos, ideales de una sociedad distinta. Aún cuando uno sepa que esos ideales no los va a alcanzar nunca. Por supuesto, requiere militancia, requiere movilización, pero a mí en lo personal me resulta difícil como hacerle una exigencia moral a ciudadanos, a los que, por un lado, castigamos de distintos modos, frente a los cuales les cerramos las oportunidades de participación política efectiva, porque clausuramos los canales de cambio, y a los cuales les dejamos como única posibilidad efectiva de control, un voto cada cuatro años, herramienta con la cual una persona puede hacer muy poco, digamos, con esa única oportunidad alguien puede querer decir cientos de miles de cosas, digamos, que se vaya este funcionario, que venga este otro, que saquen esta política, que mejoren esta, que cambien aquí, que opten por este rumbo, que la economía sea así. Pero cualquier persona de cualquier condición social puede querer decir miles de cosas con un voto, y en cambio tiene solamente una posibilidad, con lo cual lo que va a hacer es rankear primero, bueno, qué es lo que me salva de esta situación, y a lo mejor entonces termina diciendo sí cuando querría decir que no a mil cosas, y querría poner mil matices, y eso es lo que nos habla, es eso otra vez, de la carencia de herramientas que tenemos, y de la dificultad de pedirle al ciudadano común, movilizate, comprometete cuando en los hechos se le cierran todas las puertas. Entonces, por eso yo creo que también que la dirigencia política tiene una responsabilidad muy especial de reforma institucional. Entonces, por eso es que me parece que también que el cambio, el salir de ese estado de cosas injusto que debe ser denunciado, y la posibilidad de llegar a una sociedad diferente, una sociedad más igualitaria, requiere de una dirigencia política, sí, más comprometida, más ilustrada, más leída, digamos, más dedicada a pensar en principios, principios diferentes. O sea, muchas veces actuamos como si todos supiéramos ya todo, y la verdad es que eso, que todos tenemos demasiado para aprender, porque, digamos, saliendo de la crítica que este es un mundo injusto, creo que a todos nos cuesta mucho entrar en la letra chica de qué es lo que se precisa. Entonces, mi mensaje sería este, de la necesidad de mayor formación, la necesidad de mayor lectura en todos, y el reconocimiento de que, así como uno debe instar, promover, defender la movilización, la protesta, también la conciencia de que hay reformas económicas, institucionales, políticas que son imprescindibles, para luego poder ser exigente con el ciudadano común, con el militante, digamos, hoy las condiciones son muy poco propicias para la militancia, no solamente por, 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 digamos, por las dificultades económicas que atravesan tantas, sino por esto, porque el sistema institucional está muy cerrado. Entonces, obviamente que, que la gente, digamos, desarrolla comportamientos apáticos, y ve, digamos, dificultades para, para la transformación social. Pero bueno, los que tenemos la convicción sobre, sobre la viabilidad de ese cambio, bueno, tenemos que asumir esa responsabilidad que tenemos de, de pelear por esos cambios.